Te enseñamos a escribir periodismo narrativo como Leila Guerriero. Leila Guerriero es una de las máximas representantes de este género. El periodismo narrativo lo que hace es mezclar géneros. Teoría de la gravedad es uno de sus libros más importantes y te vamos a mostrar dos ejemplos cómo podés trabajar tus textos mezclando. Primero que nada, en los dos casos, prestenle atención al título. Es una crónica en la que juegan metiendo versos de Elizabeth Bishop. No siempre tengo cosas para decir, entonces a veces me pongo a leer a Elizabeth Bishop. Y siempre, antes o después, yo ve ese poema portentoso. El arte de perder. ¿Ves cómo juega con el título? El arte de perder no es muy difícil. Tantas cosas contiene el germen de la pérdida. Bueno, y va metiendo los versos y va haciendo ese juego entre la cuestión del perder y los versos de esta poeta. Aquí se viene en el título y básicamente funciona como un poema escrito en prosa. Esa repetición que les marqué ahí se llama anáfora. Que es ir repitiendo una frase para generar un efecto. Seguínos si te gusta este tipo de contenido, si aprendiste algo nuevo. Y si querés sumarte a nuestros talleres, escríbenos por privado.